Patroneando la memoria por Siloé, estamos en los murales que se hicieron en octubre del año 2021 acá en las paredes del cementerio San José de Siloé, aquí en la diagonal 51 entre calles Novena y Sexta Oeste del barrio El Cortijo del barrio Belisario y el barrio Siloé aquí están pues las figuras de algunas personas que murieron en el estallido social otras que quedaron inválidas en las movilizaciones, no solamente en el 2021, en el 2019 y aquí vamos caminando pues con estos videos que están haciendo estos amigos y amigas de Bogotá y aquí de Cali que hoy 19 de septiembre nos acompañan en la patroneada por la memoria de Siloé porque Siloé no es como lo pintan, lo estamos pintando de colores y también mantenemos la memoria gratis ¡Gracias! ¡Gracias!